Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual voy a estar comentando cómo me enamoré perdidamente de la música de Charlie García, cómo es uno de esos cuatro artistas importantísimos en mi vida que al día de hoy me hice melómano enfermo que estoy todo el día escuchando música gracias a ellos, ¿bien? Siempre cuando hago este estilo de saga, ¿bien? Comento cuáles son esos cuatro artistas. Queen, Los Beatles, Charlie García y David Bowie, ¿bien? El único que me queda por hacer un video es a Bowie que lo voy a terminar haciendo y así termino esta saga, ¿bien? Cabe señalar que yo soy un millennial, soy un verdadero millennial, yo tengo 36 años y digamos que mi adolescencia y mi infancia la pasé en la década del 90, ¿no? Y en la década del 90 es la década más extraña de Charlie García, es la década más vanguardista a nivel musical, pero sí era más caótica también a nivel vida personal. Cuando aparecían los medios de comunicación no era para hablar de un disco, no era para hablar de un recital, sino era porque le había pegado un camarógrafo, porque se había tirado un noveno piso en Mendoza, porque se había peleado con alguno, porque había hecho un recital de media hora y nada más. Y era una especie de mediático polémico Charlie García, más que el ícono musical que verdaderamente era. Ustedes tienen que pensar que en los 90, yo lo dije muchas veces, éramos víctimas de los medios de comunicación, creíamos solamente lo que los medios de comunicación decían. Y no se preocupaban por decir que Charlie en el 96 sacó Say No More, creo que fue en el 96, en el 95 hizo el Unplugget en MTV, no, se preocupaban por mostrar lo peor del artista, porque eso vendía y mucho. Acá en Argentina tenemos la costumbre de que a los héroes, a los ídolos multigeniales, tenemos a quererlos ver caer. Pasa con Maradona y pasa con Charlie García, que para mí a nivel musical el más parecido a Maradona es Charlie García en este país, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Yo cuando pensaba en Charlie García pensaba en Quilombo, pensaba en que era un tipo que había hecho música, sí, que había hecho Novia en Tren, que es la canción que ponían por ahí cuando hablaban de sus polémicas, pero no mucho más. Yo no asociaba a Charlie con su obra. Pero ¿qué ocurre? En el año 1998 mi papá se compra un CD pirata, vamos a decirlo abajito, pirata, ¿bien? En la calle que decía 20 grandes éxitos de sui generis. Mi papá siempre le gustó a Charlie, pero yo no hablaba demasiado de música con mi papá, más cuando era un adolescente, que ustedes saben cuando somos pendejos de 12, 13, 14 años, no hablamos con nuestro papá de nuestros gustos, ¿no? Entonces cuando se lo compró, yo siempre pispiaba cuando mi viejo se compraba algo de rock, porque sabía que tenía buen gusto y a mí también seguramente me podría llegar a gustar. Si bien ahí todavía estaba en la burbuja más que nada de los Beatles, ¿bien? Estaba saliendo de la burbuja de los Beatles, ese 20 grandes éxitos de sui generis yo lo escucho y me empieza a gustar y empiezo a reconocer varias de las canciones de ese compilado. Tenía canción para mi muerte, que yo ya la conocía, tenía necesito, que yo la había cantado en el colegio, tenía Rajuña de las Piedras, que era un tema ultra popular, pero ¿qué pasa? Era un disco pirata, ni siquiera tenía portada, tenía la parte de atrás desde el nombre de las canciones y yo no asociaba que ese era el Charlie García que se había tirado un noveno piso hace 2-3 meses, ¿bien? Entonces lo que ocurrió es que a mí me empezó a entrar sui generis sin saber que sui generis era una banda de Charlie García, ¿bien? Yo no tenía la menor idea, pero ¿qué ocurre? Empecé a escuchar ese compilado y lo gasté, literalmente, lo rayé de tanto escucharlo. Se centraba más que nada en sus dos primeros discos, ¿bien? Instituciones traía el primer tema, Pequeñas delicias de la vía con Yuval y Para quien no ando yo entonces, punto. Esos tres temas traía nada más. Entonces, digamos como que me empezó a gustar mucho sui generis y ahí es cuando entra mi manera de querer buscar a ver qué pasó, porque solamente quiero, ¿quieren dar más cuantos discos tienen? ¿Por qué estas canciones son ultra populares y las que no son populares son buenísimas también y no se conocen tanto? Ahí es cuando empiezo a juntar plata y me voy un musimundo a comprarme el bendito sui generis obras cumbres. Sí, los compilados que sacaba Sony medio garcha vieron que traía un montón de... ¡Arzum comprando un compilado! ¡Oh! Con lo que le tira mierda los compilados, el chico tenía 14, 15 años. Tampoco, no era muy maduro que digamos, no él compraba lo que podía. Me compro ese porque era un disco doble, traía muchísimas canciones que yo no conocía, que no estaban en ese compilado de 20 canciones, alguna sí y me lo llevo para mi casa. Y me lo compro original, ojo, original me lo compré. Grata sorpresa me llevo cuando leo el librito y dice, sui generis, Charlie García, mito mestre, ¿bien? Charlie García, digo. Y ahí le pregunto a mi papá, ¿no? Digo, che viejo, Charlie García está en sui generis? Y me dice, alto boludo sos. Claro, obviamente, sui generis es cuando Charlie era pibe, era joven. Y ahí me empieza a cuadrar porque el tipo es un mito del rock que hace boludeces para mí en ese tiempo, pero musicalmente, claro, tenía una cosa atrás que era increíble. Y me dice, si te gusta sui generis, escuchá Cerujirán, me dice. Porque Cerujirán es un poquito más rockero, pero también tiene muy buenas cosas. Entonces, directamente yo digo, bueno, disfruto el disco de sui generis, voy a juntar más platita y me voy a contar un disco de Cerujirán con lo que me sobra, ¿no? Pasan dos, tres meses, yo gasto el disco doble de sui generis, lo gasto, me acuerdo que tenía casi todo vida, casi todo confesiones de invierno, instituciones, venía un poquito más completo porque venía con las aventuras del señor tijeras y música de fondo para cualquier fiesta animada y el torto y los ciegos, ¿bien? Y también traía parte del adiós sui generis con el fantasma de Canterville, ¿bien? ¿Está ahí? Sí, creo que sí. Entonces, voy a la disquería y pido, denme un disco de Cerujirán, una vez que pasaron dos, tres meses, me puedo juntar la plata para juntarme otro CD. Y me dan un disco que se llama Cerujirán completo, en un compilado doble. Estaba entre el oro, ¿bien? Es un Cerujirán oro, que era un compilado de los noventa, medio archa. Y estaba el completo, que venía con muchas más canciones, con una cajita un poquito más copada, que voy a ver si se la puedo conseguir la pantalla y se la pongo acá. Y me lo llevo. Y me enamoro profundamente de Cerujirán. Me sorprendía cómo este tipo todavía tenía una banda aún mejor para mí en esa época que sui generis y con canciones ultra populares. Porque ahí estaba Seminare, que la conocía, todo el mundo conoce Seminare. Ahí estaba Peperina, que ya la conocía. Ahí estaba La Grasa de las Capitales, que la conocía también. O sea, el tipo era un genio, era un lúcido increíble. Tuvo dos bandas y en las dos bandas pegó canciones increíbles. O sea, el cancionero popular de ese tiempo, yo dije, chao, está hecho por este tipo. Y punto. Y ya está. Y tan errado no estaba en ese momento. ¿Bien? Entonces, me enamoro perdidamente también de Cerujirán. ¿Cuál fue el próximo paso? Seguimos con los compilados. Chicos, en los noventa era muy común con los compilados, ¿eh? Empiezo a interesarme en lo que era la carrera de Charlie García. ¿Bien? Cada vez que aparecía en la tele le prestaba atención. Y empieza a encontrar ciertos signos de genialidad en lo que dice. Y que la prensa no, no, o es demasiado estúpida o no se molestaba en mostrar. ¿Bien? Porque el tipo decía algunas cosas cuando estaba en algunas notas, cuando iba a lo de Susana Jiménez. Era un tipo muy, muy avivado dentro de los problemas que tenía de los fantasmas propios que él tenía en esa época. ¿No? Entonces, de ahí digo, bueno, tengo un Obras Cumbres de Sui Generis. Tengo este Cerujirán que no es un Obras Cumbres, pero más o menos. Porque los derechos de las canciones de Cerujirán era diferente al de Sui Generis, qué sé yo. Voy por el Obras Cumbres de Charlie García. ¿Bien? Me lo compro y alucino. Alucino completamente. Alucino completamente. Yo me acuerdo que mi vieja le tenía cierto resquemor a Charlie García. Era muy común que las madres le tengan bronca a Charlie García. Porque primero, mi vieja era una chica sandro. ¿Bien? Principalmente era una chica sandro. Y segundo, medio que mi papá tampoco se molestaba tanto en defender lo que le gustaba. Entonces, si le podía dar palo, él le podía. Y para ella era un mal ejemplo. Y como veía que a mí me gustaba, que me guste Queen, bueno, era una cosa. Que me guste los Beatles, eran otras. Eran tipos que estaban lejos. A Charlie García lo veía muy cercano y con mucho de los vicios que ella no quería que yo me pegue. Por eso nunca se lo bancó a Charlie García. Entonces, de alguna forma, escuchar a Charlie era como escuchar a escondidas para que no me reten. Bien, para que no me caiga pedo. Más que nada, mi vieja. Pero yo me termino comprando el Obras Cumbres de Charlie García. Y ahí me doy cuenta de que el tipo, a nivel solista, también hizo cosas maravillosas. También me doy cuenta que el disco 1 tenía una calidad impresionantemente grande. Y el disco 2 empezaba a descaer un poquito. Dándome cuenta que el tipo, al principio, tenía un talento brillante. Los Obras Cumbres siempre se dividen en orden cronológico. Y en la segunda parte, bueno, ya estaba medio con algunas ideas medias ya perdidas, ¿no? Eso pensaba en ese momento. Porque aún al día de hoy me gusta bastante la obra post, la obra say no more, ¿bien? Y ahí empiezo, bueno, a decir una... que maravilla esto. Pero, miren lo que es no tener internet, ¿bien? Cómo cambió el mundo con internet. Yo veía que el Obras Cumbres de Charlie García empezaba con Confesiones de Invierno y el Fantasma de Canterville en el Adiós Sui, que estaba buenísimo, estaba recontento de tener esas canciones. Pero después venía un tema que se llamaba Cómo mata el viento norte. Y decía, la máquina de hacer pájaros. Yo de la máquina de hacer pájaros, chicos, no había... Le pegué una pinna al micrófono, sorry. No había escuchado hablar en mi vida de la máquina de hacer pájaros. Yo no tenía ni idea qué era la máquina de hacer pájaros. Y cuando lo vi ahí, y que era un sonido tan sui generis, ¿bien? Tan parecido al de sui generis, pero un poquito más arreglado. Digo, mmm, este que es un tema inédito de sui generis, ¿no? Y me quedo con esa duda, porque también decía la máquina de hacer pájaros en las bandas. Y me pongo a investigar. Voy a la disquería donde compraba siempre, a Musimundo, y en Musimundo los tipos que te atienden no salen un carajo. Y me dijeron, no, no sé de qué estás hablando. La máquina de hacer pájaros. Yo nunca escuché de la máquina de hacer pájaros. Hasta, hasta, que me voy a una disquería que estaba cerca de mi colegio secundario, que no la conocía, no la apunaba nadie, porque casi nadie compraba cidios originales. En realidad el tipo vivía vendiendo remeras, medias truchas, y aparte andás a ver que otras cosas vendía ahí por lo oculto, ¿bien? Se rumorea. Y voy dentro y le digo al flaco, a ver qué me dice. Yo voy, che, ¿qué onda la máquina de hacer pájaros? Y el flaco me dice, Lizzie Charmaine de ahí, la mejor banda de Chappie García. Y yo digo, what? What the fuck is that? ¿No? Y yo, pero, ¿cómo puede ser? Me dice, claro, sí, la mejor banda de, es la banda que está entre Sui Generis y, eh, y Serugirán. El chabón no me habló de Por Sui Gieco, ¿eh? Por Sui Gieco lo descubrí después. Y le digo, che, ¿tenés algo para escuchar? No, los discos no se consiguen, te lo tengo que pedir a la concha del pato, que qué sé yo, que qué sé yo, que qué sé cuándo. Mirá, te los puedo conseguir, pero te los puedo conseguir. Me dijo una cifra que yo con esos dos CDs, yo me compraba cinco, ¿bien? Y yo no tenía guita, la verdad. Y dije, no, no, está bien, está bien, chao. Me fui, me fui desesperado, queriendo escuchar la máquina de hacer pájaros. El tipo dijo que era la mejor banda de la carrera de Charly García. Yo me quería matar. Digo, ¿cómo escucho la máquina de hacer pájaros ahora? ¿No? Y voy a otro Musimundo, ¿bien? Voy a un Musimundo de Ramos Mejía. Y en el Musimundo de Ramos Mejía me dicen, mirá, se pueden conseguir. Te los puedo pedir. La máquina de hacer pájaros es una banda de Charly García. Si me esperás dos semanas, yo te los consigo. Y le digo, ¿qué precio tiene? Porque el otro me quería matar. Y me dice, no, como salen los discos, son dos discos simples, quedate tranquilo. Y encima son nacionales, te van a salir barato. Yo lo amé al tipo un poco más, me abrazo y le doy un beso. No había COVID, ahí no había nada raro. Voy, lo abrazo y le doy un beso. Y le dije, bueno, buenísimo, buenísimo. A las dos semanas vengo. Esas dos semanas, chicos, ustedes no saben lo que era que pase dos semanas en los 90 esperando que te llegue algo de música y escuchar doscientas, cincuenta millones de veces los tres o cuatro siglos que tenías esperando ese momento. Cuando llegaron los 15 días, voy y el flago me dice, no, no los conseguí. Te los consigo para el viernes. ¡Ay, Dios santo! Dije, no puede ser. Pero bueno, me los consiguió para el viernes. Me vengo con los dos discos. El debut, que era extrañísimo porque tenía un cómic, ¿bien? Una historieta, ¿bien? Que yo decía, ¿cómo puede ser que tengo una historieta? ¿Estás seguro que este es el disco? Me dice, sí, este es el disco. Y el disco Películas, ¿bien? Que, bueno, Películas o T, ya saben, el segundo disco de la máquina. Me pongo a estudiar matemática, no me voy a olvidar nunca más. Tenía una prueba de matemática muy jodida, que la desaprobé, gracias a estos discos seguramente. Me pongo a estudiar matemática, me pongo los discos y fue un flash, chicos, un flash. Ustedes imagínense que yo no había escuchado nunca King Grimson, no había escuchado nunca IES, no había escuchado nunca Génesis. La manera de hacer pájaros de alguna manera fue mi acercamiento al rock progresivo, más que nada. Y yo aluciné, chicos, me pareció música de otro mundo, verdaderamente. O sea, escuchar en ese tiempo, para que vean, me gustaba más el debut que Películas. Ahora prefiero Películas con mucho más. Pero en ese tiempo me ha impactado más el debut, más que nada un tema que se llama Boletos, Pases y Abonos. Me había vuelto loco, pero verdaderamente loco. Y el segundo disco me había vuelto loco, obviamente la mejor canción que se ha hecho en este país. Que es hipercandombe, ¿no? Y yo me enamoré. Ahí fue el decir, bueno, viejo, ya está. Ya está. Este tipo es lo más grande que le pasó a este país. Yo no creo que haya otro tipo que lo supere. ¿Bien? Porque yo escuchaba. Sui generis, me fascinaba. Yo escuchaba. Ser un girar, me fascinaba. La máquina de hacer pájaros me parecía algo increíblemente grande. Y yo escuchaba su obra funde solista y el primer disco me parecía de 20, no de 10, de 20. Y el segundo disco de 8, ¿no? Más o menos. Y no lo podía creer. Y después de ahí al tipo lo empecé a respetar muchísimo más. Me iba a librerías, intentaba comprar biografías, quería descubrir. Y ahí fue cuando también, gracias a Charlie, debo decir, me tuve conciencia de lo que pasó en la dictadura militar en este país. Charlie me abrió las puertas a estudiar sobre eso y a ver la mierda que se vivió en este país gracias a la dictadura militar. Que el tiempo no nos borre nunca eso, ¿bien? Y como todos eran víctimas en ese tiempo, el mismo, él está en mito de que se mudaba cada dos por tres de casa para que no sepa la policía de donde vivía. Los, es más que nada, los, ¿cómo se llama? Cuando la máquina probaba sonido y practicaba las canciones para los recitales, siempre lo hacían en lugares diferentes. Porque los habían agarrado una vez y los habían picaneado, ¿bien? La policía, más que nada. Entonces, bueno, y así me enamoré de Charlie García. Mira, verdaderamente, Charlie, tuve un momento de alejarme, ¿bien? A ver, ahora no estoy tan seguro que sea el más grande de todos porque ahí está Luis Alberto Espineta. Es más, yo pienso que Luis Alberto Espineta es mucho más importante que Charlie porque influyó a Charlie. Pero yo creo que Charlie a mí me gusta más y me parece que a nivel canciones hizo más cantidad de canciones que le llegó más a la gente. Lo que no quiere decir que sean mejores de lo que hizo el flaco Espineta nunca, ¿bien? Es más, digamos, Charlie es un ídolo, por eso lo pongo a nivel de Maradona en este país, ¿no? Y bueno, y medio que tuve en mi etapa que me alejé de Charlie. Y es más, le voy a contar lo siguiente. Yo antes de escuchar a Charlie García tenía la estúpida idea de que no escuchaba rock argentino porque todo era inferior y estaba robado de rock inglés. Lo robado de rock inglés tan de rock no estaba, pero lo que era inferior, el absoluto, el absoluto. Yo tenía esa cabeza de chorlito cuando era pibe que, ustedes tienen que entender eso, un mundo sin internet. Un mundo sin internet, chicos, verdaderamente un mundo sin internet. Y bueno, tuve mi etapa de alejamiento de García, lo vuelvo a decir por tercera vez, que fue cuando me casé y todo eso que me alejé, ¿no? Porque no me guste, sino que lo dejé de escuchar, pero cuando se me ocurrió. No, porque creo que fue junto con Bowie el único artista que verdaderamente elegí yo para analizar en el canal. Que no pedí ninguna encuesta ni nada. Yo lo elegí. Y lo elegí porque necesitaba hablar de García, porque si hablaba con tanto amor de Bowie, era imposible hablar de Bowie con ese amor y no hablar con el mismo amor de García. Y yo creo que los videos se notan. Yo en los videos que estoy más orgulloso son los de Charly y son los de Bowie. ¿Por qué? Porque también muchos de ustedes me dicen que conocieron a estos dos artistas gracias al canal. Y es lo mejor que puede pasar en este canal. Que ustedes conozcan buena música gracias a él, ¿no? Así que bueno, chicos, tuve este segundo enamoramiento cuando empecé a analizarlo en el canal. Que hoy en día, sí o sí, un disco de Charly por día me tengo que clavar porque no puedo vivir, sino... Bien, ya sea un disco de Sui, ya sea un disco de La Máquina, de Seru, ya sea el de Porcio y Gieco, ya sea Solista, lo que sea. Necesito escuchar Charly para estar bien conmigo mismo, bien, para sentir... Hoy cumplí, hoy cumplí. Hoy verdaderamente disfruté lo que tenía que disfrutar, ahora puedo seguir con mi vida, ¿no? Y me pone muy contento también que las canciones de Charly son tan buenas, están tan bien estructuradas... Y son tan sencillas de incorporar que hasta a mi hijo le gusta a Charly García, que tiene cuatro años, va a cumplir cinco. Bueno, en agosto cumple cinco, falta un montón. Pero bueno, ¿se entiende? Es impresionante. Así que bueno, hasta acá, chicos, el amor incondicional que tuve por Charly, contarle mi experiencia. Tal vez no es tan evocadora como las anteriores, lo que pasa que Charly fue un descubrimiento personal mío, bien. De rasgar, 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 y como se rasgaba en la década del 90, bien. Abajo le dejo Twitter, Instagram, Facebook, le dejo mi canal de Twitch para que me sigan por ahí. Y bueno, se vienen cosas muy grandes en Arzum. Les agradezco mucho haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Aguante Charly, vieja. ¡Adiós!